El hecho de que todas las peñas de primera, de segunda división de nuestro país vayan a venir a la ciudad de Almería es sin duda una gran noticia para todos, por la que tenemos que estar muy contentos. Y creo que es una gran noticia por dos motivos. En primer lugar, por una indiscutible vertiente deportiva. Al final se va a demostrar que la Unión Deportiva Almería tiene una afición de primera división, que la Unión Deportiva Almería tiene una masa social importante que empuja, que respalda, que cimenta este proyecto que estoy seguro que va a llegar muy, muy lejos. Y en segundo lugar, tiene una vertiente social. Es un gran éxito para la ciudad. Al final, gracias a este evento van a ser más de 800 personas provenientes de toda España las que van a venir durante tres días a Almería a conocer nuestra ciudad, a disfrutar de nuestra gastronomía, a conocer nuestro patrimonio, a acercarse a todo lo que esta maravillosa ciudad y maravillosa provincia tiene que ofrecer al mundo entero. Así que yo no puedo más que felicitar en nombre del ayuntamiento, en nombre de la ciudad, a todos los que lo han hecho posible. Estamos muy agradecidos de acercar a la Diputación, que quisiera que la Diputación estuviera presente, que colaboráramos para que esto se pudiera llevar a cabo. Porque un encuentro nacional de peñas de estas características solo cabe una cosa, y es que estemos todos unidos para que sea el mejor encuentro que nunca antes se haya celebrado a nivel nacional. Creo que apostar por el deporte, por el valor que tiene el deporte, por lo que las peñas representáis, ese juego limpio, esa deportividad, ese diálogo, es lo que necesita ahora más que nunca nuestra sociedad. Es un gran lucro que nos va a dar mucha relevancia en un mes de junio, en el que espero que nuestro equipo esté ya en primera división. Yo solo tengo palabras de agradecimiento y que yo quiero que el que venga de cualquier punto de España, 24, 25, 26 de junio, sea algo que toda su vida lleve marcado, sobre todo por lo grande que es nuestra ciudad.